El mandamiento o sugerencia que aprenderemos hoy es no molestar a los Rolling Stones. No molestar a los Rolling Stones, pero esto en realidad quiero extenderlo a cualquier artista de renombre, es no molestar a Luis Miguel que está de regreso, no molestar a ninguno. Nombro a los Rolling Stones como ejemplo porque existen básicamente desde siempre. O sea, si te impresionaste cuando se murió la reina Isabel y pensaste, uh, esa reina ha estado desde que nací y todo el mundo decía, qué largo su reinado. Bueno, Mick Jagger existía desde antes que Isabel II fuera reina. Entonces los vamos a respetar y vamos a decir no molestar a los Rolling Stones. Pero este mandamiento o sugerencia, como te digo, en realidad sirve para todos los artistas de trayectoria. Respetémosles y sigámosles con fanatismos. Y quiero felicitarte, sí, a ti y a todos los chilenos y chilenas, porque lo estamos haciendo muy bien. Hoy viene un artista, hace 7, 8 conciertos, y los llenamos. Las filas virtuales para comprar entradas son eternas. Romeo Santos hizo 9 Movistar Arena llenos, y ahí estuvimos los chilenos pagando esa entrada. Coldplay hizo 4 estadios nacionales llenos, y ahí estuvimos los chilenos pagando esa entrada. Daddy Yankee hizo 3 estadios nacionales aún más llenos, y ahí estuvimos los chilenos. Bueno, muchos no pagaron su entrada, y ahí sí la verdad hay que corregir algo. Respetar al artista de partida es pagar la entrada para verlo. Pero en Chile tenemos como un gen, o algo que es como, ¡Oh, estaba abierto la puerta y entré! Es como que eso está permitido. De hecho, cuando mucha gente se metía corriendo sin pagar al concierto de Daddy Yankee, rescatamos una declaración notable de uno de los afortunados. Pero no, por Dios, no es correcto. El otro día estuve con Daniel, que es un vecino de un edificio muy alto que hay en Bituña Maquena, desde cuya terraza, piso 30, se ve el estadio nacional. Y me vas a creer que muy suelto de cuerpo, Daniel me contó que fue a esa terraza para ver a Daddy Yankee desde ahí. Yo le seguí la corriente, estuve mal, lo sé, como que sonreía avalando ese acto impropio, porque él no había pagado para ver ese show. ¿Y alcanzas a ver? Sí, estábamos con binoculares. ¿Y el escenario como de frente? No, sé, de lado. ¿Y reclama? No sé, esto es maravilloso. El ser NAC podría tener un apartado que dijera, reclame aquí por cosas que no pagó, porque en esa pará estamos. Pero yo, para mis adentros, con esta historia me sentí orgulloso de mí, porque yo cumplo. Me acordé de una vez que vino Paul McCartney a Chile en 2019, en que me asomé a una ventana en mi casa y se alcanzaba a escuchar, como que el viento lo traía, el sonido del concierto, y era Paul McCartney cantando un clásico de los Beatles. Alucinante el momento, pero yo no había pagado esa entrada, así que me metí rápido y cerré esa ventana, y puse velozmente en Spotify fuerte lo primero que apareciera, porque ahí sí estaban los derechos pagados. Tengo un tractor amarillo ¿Qué es lo que se lleva ahora? Tengo un tractor amarillo Sí, fue lo primero que sonó. Pero no escuché a Paul McCartney sin pagar, y eso es lo importante, respetar a los artistas, sobre todo a la edad del señor McCartney. Es muy añoso, y eso es un doble mérito que merece respeto. Es muy lindo ese ejercicio del respeto al artista, que a veces funciona menos cuando uno está más chico, pero confío en que en unas décadas más. Lo comprenderán las nuevas generaciones de hoy, cuando a sus cincuenta y tantos años vean que de repente aparezca en un evento de una municipalidad un señor diciendo ¡Con ustedes los clásicos de Pailita! Y los hijos de esas personas de cincuenta y tantos les pregunten ¡Papá! ¿Qué es Pailita? ¡Eso les va a pasar! Como hoy, yo tengo que explicar quién rayos es Luis Miguel. A ti te pasará con Pailita. Pero lo importante es que cuando pase, todos respetemos a Pailita, como hoy día respetamos a Luis Miguel, y sus diez conciertos de retorno a Chile, cuyas entradas se vendieron como pan caliente. ¡Qué gusto es, eh! Ser artista y que en un momento ya más viejo, llenes estadios por el cariño que te tiene tu público. Y cuánto mejor si eso pasa en Chile, donde ese público es capaz de pagar lo que sea por irte a ver. De hecho, en Chile, las entradas pueden ser más caras que en Europa y en Estados Unidos. Yo a veces pienso en que me gustaría tanto volver a ser un niño, empezar a cantar, ese es mi sueño, empezar a cantar, hacer una carrera artística, no ser chileno, de cualquier otra parte, pero no chileno, y hacer esa carrera artística, ser muy exitoso y envejecer, envejecer, y ahí venir a Chile. ¡Pah! Ocho conciertos en el Nacional y cobrar lo que se me dé la gana, porque en Chile me lo pagarían. Y es cierto, acá pagamos esas entradas. Hay unas incluso que son como super ultra VIP, en que compartes con el artista antes que suba al escenario. Son carísimas y las pagamos, cuesten lo que cuesten. Y ahí yo me pregunto, ya que somos de billetera fácil para gastar, con estos artistas, ¿cuánto costará pagarle directamente a ese artista para que él venga a nuestra casa y nos cante ahí mismo, en el living? Rihanna, en tu living. Imagínate eso. Estaría increíble. Quizás se pueda, pero ¿cómo saberlo? Si cuando hay un sorteo millonario del loto, del quino, que son esos únicos momentos en que en la televisión a uno le ayudan a entender qué podría hacer con cantidades de plata estratosféricas, como 1.500 millones de pesos, nunca he escuchado que una posibilidad sea contratar a Rihanna para que te cante en el living de tu casa. Y quizás debiésemos considerar la averiguación de ese precio. Aquí hago la autocrítica, porque a mí, como comunicador social, me ha tocado hacer de esas notas previas a un sorteo millonario. Y siempre hay que poner ejemplos de qué se podría hacer con toda la plata que te entregaría ese premio. Pero nunca se me ha ocurrido decir que uno podría contratar a Rihanna para que venga a nuestra casa. Aunque tampoco he dicho que con ese premio, por ejemplo, uno podría invertir en bonos en el extranjero o comprar el 30% de una empresa famosa, ¿no? Lo que yo he hecho es más amigable, si se quiere, pero a la vez muy inservible. Porque una vez dije, si usted se gana estos 1.500 millones de pesos, puede comprar inmediatamente 12 millones de berlines con crema pastelera. Porque me pareció que la gente en general conoce los berlines. O los ha comido, o los ha visto en un negocio de barrio, en una pastelería. Pero el ejemplo tampoco era tan bueno. Porque uno ha visto un berlín, dos berlines juntos, ya una bandeja quizás, pero es muy inverosímil ver 12 millones de berlines juntos. Porque nadie tiene la capacidad de preparar tantos berlines al mismo tiempo. Y es imposible imaginarlos. Me dio la impresión de que imaginar 12 millones de ellos sería fácil. Pero era igual de difícil que imaginarme la compra de bonos en el extranjero. Yo propongo, cuando se venga un super pozo millonario, que expliquemos cuántos artistas podemos traer con esa plata. Y si lo ganamos, los traigamos. Y los homenajemos aquí. Porque hay que quererlos. El mandamiento, o sugerencia, que hoy lo dice. No molestar a los Rolling Stones. Que de hecho hace muy poco, y quiero felicitar por eso a este señor, descubrí que un garzón chileno del restaurante Pello, atendió precisamente a los Rolling Stones, que fueron a comer ahí en una de sus visitas a Chile. Aquí nos lo cuenta el propio Leopoldo Cereceda, el garzón. Aquí, cuando vinieron los Rolling Stones a Chile, ¿los Rolling Stones? Los Rolling Stones, sí señor, los atendí yo acá en el restaurante. Mira. Y tengo las fotos. Qué ganas de haber estado ahí. Qué envidia de Cereceda, porque le pregunté, y me dijo que conversó con Mick Jagger. Memorable. ¿Tú hablas inglés? Fluido. Fluido. Ya. Ah, pero bien, te entendiste con ellos. Correcto, no, pues yo saqué 15 años en un restaurante X. Todos los días hablamos inglés. ¿Y hablaste con Mick Jagger? Sí, por supuesto, sí, con Mick Jagger y en el, yo guardé a todo, tengo las fotos. Qué orgullo. Siento que Cereceda nos representó a todos frente a Mick Jagger. Fue la voz de Chile frente a Mick Jagger. Y esto es más lindo aún, porque le ofreció pastel de choclo. Yo le ofrecí pastel de choclo. ¿En inglés? En inglés, sí. ¿En inglés cómo se ofrece un pastel de choclo? Aparezco y soy Mick Jagger, ¿cómo me diría prueba el pastel de choclo? Ah, recomendación, recomendación, típico chile, pastel de choclo. Ah, él va a decir, ah, ok. De verdad, memorable. Casi de no creer. Él tiene la foto, eso sí, pero casi es de no creer. Para mí, es igual de difícil imaginar a Cereceda conversando con Mick Jagger que a 12 millones de berlines sobre mi mesa del comedor. Lo importante es que el Garzón fue un digno embajador nuestro frente a Jagger y es el primero en transmitirnos la enseñanza que dice no molestar a los Rolling Stones ni a ningún artista. respetadles y esperad el próximo podcast. Seré franco con usted y la delante a veces trepidante siempre. Nos escuchamos pronto. Chau, gracias por venir. Y entramos gratis. Cachense la onda. Recomendación, recomendación. ¡Gracias! ¡Gracias!